No puede uno guardar semillas, eso es una de las reglas. Que es raro, porque así funciona, bueno, ha funcionado la agricultura en el mundo durante décadas. La evolución, la biodiversidad de México. No desde la revolución verde, eh. Actualmente las semillas se tienen, los híbridos, tienen que comprarse cosecha tras cosecha. Aunque no todo el mundo siempre hay híbridos, ¿no? Hay mucha gente que todavía maneja... La agricultura intensiva, de alto... Sí, tiene que comprar semilla para cada cosecha. Un punto que es importante, muy importante para la sociedad que sepa, es que se ha generalizado. Uno habla de transgénicos, habla de compañías, habla de patentes, pero como bien señala Amanda, cada transformación, cada especie es un problema diferente. Y lo que tenemos es una ley de bioseguridad que señala que hay que estudiar, hay que analizar caso por caso. Se trata de una planta de polinización abierta, que tiene riesgo de contaminar, entre comillas, contaminar es un término que no me gusta, ¿verdad? Pero de transferir genes a variedades silvestres o no, porque a lo mejor esa planta, pues no se siembra en el país, o no simplemente no hay la polinización abierta. Se trata de, en fin, habría que analizar qué tipo de cambios se hizo en esa planta, para ver si tiene una implicación en términos de la composición de la nutrimental con respecto a la planta silvestre. Ahora, esas son algunas de las implicaciones a nivel ambiental. ¿Y a nivel salud? Pues a nivel salud, las empresas que desarrollan estos productos están obligados a hacer experimentos en los cuales alimentan diferentes tipos de animales con estas proteínas. Digamos, con estos transgénicos, pero normalmente se busca que la proteína que es el producto del transgén, es una proteína. Esa proteína se tiene que analizar, sobre todo en su potencial como alergeno. Claro. Si lo ha producido, si se va a parecer a un alergeno. Entonces, lo que normalmente se somete son experimentos en los cuales se alimentan a los animales, pero cuando el transgén se expresa, se sobreexpresa en un cassette de una bacteria, y la bacteria entonces produce esa proteína en grandísimas cantidades, suficientes como para ir a alimentar animales de laboratorio. ¿Y no es lo que pasa en una planta? No, en la naturaleza la planta las expresará probablemente en esas cantidades, pero la expresa un ser superior que es una planta. Entonces, alguna de las cosas que hemos descubierto en nuestro laboratorio es que de un solo transgén, la planta interpreta ese transgén y produce más de tres proteínas de las que originalmente se pensaba. Entonces, si ese sistema se sobreexpresa en una bacteria para poder tener material suficiente para hacer un experimento con animales, de alimentación de animales, pues no es lo correcto, porque en realidad se deberían extraer las proteínas directamente de la planta, del sistema que va a producirlo. ¿El modelo no replica lo que ocurre en la naturaleza? Yo creo que hay muchos ejemplos en lo que llevamos los 20, 30 años que llevamos de transgénicos de experimentos que se han detenido, desarrollos que se han detenido porque se ha encontrado que hay un riesgo eventual, por ejemplo, de una alergia en una proteína. Pero hay casos exitosos. Llevamos 20 años de productos transgénicos, 150 millones de hectáreas sembradas en el mundo, y no ha habido ningún problema de toxicidad en seres humanos producto de estos transgénicos. Eso es un hecho. Pero justamente, si uno tiene que analizar cada uno, tanto, Pablo, las implicaciones de medio ambiente y de la salud, ¿no es muy difícil controlar todo esto? ¿No se sale todo de control por como lo explican ahora? Pues, mira, una de las cosas es que los experimentos que se evalúan son de corto plazo. Son experimentos de un mes, probablemente tres meses, 90 días. No son experimentos de toda la vida de un animal, por ejemplo. Entonces, recientemente hubo un experimento así, nada más que, bueno, tiene ciertos conflictos, digamos, porque utilizaron una cepa de ratas que es proclive a tener tumores, pero al parecer la estadística que manejan ellos es que, bueno, pues sí, que sí había más tumores de la cuenta en esos animales que se alimentaron durante la vida completa del ciclo de las ratas, que es dos años aproximadamente. Sin embargo, bueno, se tendrían que hacer muchísimos más experimentos, pues antes de decir probablemente que no pasa nada, porque digamos que los transgénicos hasta ahora, comercializados y estudiados, ciertamente no han mostrado mayores efectos en una población que pues no solamente come eso todos los días, sino que está sometida a una serie de otros alimentos y a lo mejor a otro tipo de estrés. Además, en la investigación, sí, se investigan las consecuencias de la transformación y lo que se llaman los efectos no intencionales. Es decir, se busca si hay una consecuencia que no se esperaba. Entonces, se estudia el perfil de proteínas, se estudia la composición del alimento, todos estos detalles antes de que se apruebe caso por caso cada uno de los alimentos modificados. Y lo que está hablando el doctor es un experimento en su laboratorio con un producto, una transformación, no un producto que ya ha sido aprobado para la alimentación. No, pero el de las proteínas que sí son más de la cuenta son de una soya comercial. Es de una soya transgénica comercial. Y sin embargo, bueno, la soya se ha sembrado en Brasil, se ha sembrado en Argentina, se ha sembrado en los Estados. Prácticamente no hay soya ya en Brasil o en Argentina que se produzca que no sea modificada genéticamente sin que hasta la fecha se detecte ninguna consecuencia en la salud.